Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío, la quiero poner a meñar Sé que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, están demoniadas Y yo soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, están demoniadas Y yo soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene en el M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gada Pero pa' ella siempre estoy listo Le compra la ropa, pero yo la debito Pero primero te hago el amor Saloneo la cola pa' que entre en calor Le agarro la cinta y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, están demoniadas Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, están demoniadas Que soy su malvado y ella es mi malvada Me meto en Benito y si no te empiezo a escapar Yo no seré mi esposa, pero te voy a posar Nos estamos casados, pero te voy a casar Usted viene conmigo, ¿por qué? Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, están demoniadas Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, están demoniadas Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que soy su malvado Mi madre, mi malvada Ejejeje Ejejeje